Mirá si tendría importancia YPF, que se hizo un tango, que lleva nada más que como título eso. Yo creo que el neoliberalismo nos fue llevando, y eso cuando se produjeron las privatizaciones, a que la gente se olvidara. Yo siempre digo, hasta los 90, ahí sí que hubo un cambio paradigmático que produjo Mene con la ley de reforma del Estado, uno decía, ¿dónde está el Estado? Y ahí estaba, ferrocarriles argentinos, YPF, yacimientos carboníferos fiscales, aerolíneas argentinas. El Estado se veía, se palpaba. Cuando lo privatizaron, le cambiaron todos los colores, y tuvimos los nacionalistas que seguían dando pelea, nacionalistas radicales o peronistas. Le traigo un saludo de los compañeros Robelli, que nos mandaron de Necochea, porque hacen una nueva cita el viernes en Necochea, y ya no vamos a poder ir nosotros como fuimos gozosamente. Les cuento. Horacio Robelli, Néstor Picone, Ernesto Jauretche y Antonio. Te ponemos el audio para que escuches. Buen día, estimado Néstor. Les habla Miguel Ángel Bayón, de la ciudad de Necochea, e integrante de la Asamblea por la Soberanía del Puerto Riquén. Quería comunicarles a vos y a tu audiencia que el próximo viernes 15 a las 18.30 horas vamos a realizar una charla a debate, presentando como panelistas a Pedro Peretti, conocido dirigente y productor agropecuario, un estudioso de los temas de la producción agraria y la exportación. Desde el punto de vista jurídico, va a exponer el ex juez de la Cámara Federal de la Justicia Argentina, el doctor Eduardo Freyler, que pondrá una mirada sobre este tema de la soberanía alimentaria y la necesidad de recuperar el comercio exterior desde el punto de vista jurídico. Así que les dejo un gran abrazo y esperemos que esta conversación tenga trascendencia, este acto y debate y difusión que hacemos de una lucha que venimos llevando desde ya hace dos años por recuperar parte de los puertos que fueron entregados en la década del 90, para poder tener una soberanía en el manejo del comercio exterior, granario argentino. Porque sabido es que por no ejercer esa actividad, Argentina está perdiendo cifras millonarias en dólares de un país que está ávido de dólares, tiene restricciones en el tipo de cambio y bueno, le dejo quizá al amigo Robelli que explique qué significa eso. Bueno, un abrazo para vos y toda tu audiencia. Bueno, ahí pasaba Miguel Bayón de Necochea dejando un saludo para todos nosotros y dándote pie Horacio para que vos trabajes tranquilamente el tema que trajiste para hoy, YPF y la propuesta que tenemos. Muchísimas gracias. Es lo que decís vos, había otra conciencia social. YPF se hace ese tango porque se crea en 1922, lo crean en el gobierno de Ligoz y en el general Mosconi, porque en esa época la fuerza aérea dependía del ejército, no era una fuerza independiente. Y el general Mosconi era el que estaba a cargo de la fuerza aérea y resulta que la Estándaro y la CEL, que tenían el oligopolio de la progresión de combustible, no la querían vender por deuda del Estado. Entonces Mosconi dice que estamos en guerra y esto no lo van a vender utilizando la lógica capitalista que el Estado no le pagó en tiempo. Terminaba pagándole con atraso, pero terminaba pagándole. Entonces dice, no, tenemos que tener la tierra nuestra, el chuchuelo nuestro. El chuchuelo nuestro. ¿Por qué le tenemos que depender de la empresa extranjera? Y ahí fue cuando pidió presupuesto, que en un año lo pagó. Pidió presupuesto para hacer las primeras investigaciones y preparaciones de pozos, donde sabían que tenían petróleo, en esa época el gas se ventilaba porque no había forma de canalizarlo, pero empezamos a tener nuestra propia provisión de combustible desde junio de 1922. Y claro, había una lógica nacional, había un gobierno nacional y una lógica nacional, y no privatista, no que el mercado decida. El que decida, el Estado en nombre de todo el pueblo argentino, y se lo consultaba, o se tomaba medidas como esta, cuando veías el imperio de los privados sobre lo demás, hoy es realmente lamentable. Y si vos ves, en la actividad, y por eso estamos charlando hoy sobre ese tema, lo que pretenden quedarse es con el mayor descubrimiento que hizo YPF, que en realidad el descubrimiento se había hecho mucho antes, pero recién en el 2011 había forma de extraer. En el 2011 encontró una forma, tenía no solamente el nacimiento, que después resultó ser el nacimiento de petróleo y gas convencional de los más grandes del mundo, es la segunda reserva de gas no convencional y el cuarto de petróleo en el mundo, lo dice el Departamento de Energía de Estados Unidos. Es casi toda Vaca Muerta, es casi toda la provincia de Neuquén, y se supone que tiene extensiones hacia Mendoza y hacia La Pampa, porque obviamente los fósiles fueron siglos y siglos y una extensión grande. Se supone que todavía tiene mucho más. Y pretenden quedarse con esto con un fraude, con un fraude liso y llano, una maniobra fragulenta, abogadil, con la corrupta justicia norteamericana como estandarte. Es más, se descubre YPF y el problema estuvo, el gobierno de Cristina Fernández de Quiro no pensaba dejarlo de continuar con las privatizaciones, estaba privatizado Repsol, y le había vendido Repsol, que fue el que le había comprado al Estado argentino, se había vendido algunas acciones, y en ese momento, que estamos hablando en el 2011, Repsol tenía el 72% de las acciones, pero le había vendido un 25%, de ese 72% se lo había vendido Repsol al grupo Eskenazi, a la familia Eskenazi, el grupo Peterson se llama, porque la constructora era Peterson, a la familia Eskenazi. Le vendió el 25% del paquete accionario. Y entre 1991 y 2010, giraron dividendos, se pagaron dividendos por 13.246 millones de dólares. Estos están los balances oficiales de YPF. Se giraron balances entre 1999 y 2010, en 13.246 millones de dólares. Y se pensaban seguir haciendo, no, en vez de invertir en la boca del pozo, en vez de invertir en unas máquinas, no es lo mismo perforar hacia abajo, que había máquinas y podías desplazar máquinas de un lado del país al otro, que perforar la pieza en forma horizontal, que en eso no había ningún tipo de tecnología, ni media, ni nada. Había que hacer puertas y inversiones ya. Y ellos pensaban seguir distribuyendo acciones. Entonces, lo que se decidió fue en el 2012, a comienzos del 2012, expropiar el 51% de las acciones. Y ahí, esa fecha, el 16 de abril de 2012, se hace la intervención y se envía, mientras se interviene YPF, para que no la siga vaciando Repsol, se interviene YPF, envía el proyecto de ley al Congreso de la Nación, que después va a ser, día más tarde, en mayo, va a ser la ley 26.741, que declara utilidad pública y sujeta a expropiación el 51% del paquete accionario de YPF. Esta fue una decisión patriótica, valiente, en contra del manejo arbitrario y mercantil de las familias que nacen y, sobre todo, Repsol. Ahora, ¿qué pasó? Hubo un error de forma. Teóricamente, según el estatuto de YPF, recordemos que cuando YPF va a cotizar en sus acciones en la Bolsa Nacional, presenta el estatuto. En el estatuto decía, estatuto redactado por Roberto Dromi, es profeso, decía que se le tenía que ofrecer a los demás accionistas las mismas condiciones que se ofrece a uno que se le compra. O sea, que aparte tenía que ser para todos. Era para evitar que el Estado pudiera recuperar YPF, porque el Estado no iba a poder nunca comprar todas las empresas. Sí pudo comprar la mitad más una y tomar la decisión, pero no podía comprar toda una empresa. A Roberto Dromi, que es argentino, que vive en Mendoza, que comenzó su vuelo de privatista, ha sido intendente de la ciudad de Mendoza, puesto por la dictadura militar, y después fue ministro de Obras Públicas de Menem y Cerebro, de todas las privatizaciones, sabía y perdida, de todo lo de Guastres, sabía y perdida. Puso esto para impedir que el Estado lo hizo. Una ley puede más que un estatuto. Un estatuto es una sociedad, estará colocada en Estados Unidos, lo que vos quieras, pero después hay una ley posterior, y el principio jurídico te dice que la ley posterior, a partir de ese momento, cambia toda la regla de juego. Una ley es jerárquicamente por encima de cualquier estatuto, es una ley nacional, y de acuerdo a nuestra Constitución Nacional que prevé estos casos de apropiación de la actividad pública, bueno, ese fue el reclamo que hizo la Argentina. Y esto quiero recatar, no solamente la figura de Santiago Pérez Teruel, que es el abogado, o el procurador, era el procurador de general de detención en ese momento por la Argentina, sino el que lo reemplazó de Cambiemos, Sarabia Frías. Los dos actuaron según el derecho nuestro, o sea, los dos no se apartaron en ningún momento del derecho, no se hicieron los mismos reclamos. Sin embargo, el grupo Pérez Teruel que había acordado, según él, había comprado el 25% de Repsol, lo había comprado con créditos internacionales. Entre otros créditos, el mismo Repsol le daba. Yo quiero decirle a todos los oyentes que uno de los dueños de Repsol es BlackRock, para que podamos entender por qué esta presión. BlackRock, que es uno de los principales dueños de todo, BlackRock es uno de los accionistas, tiene participación en Repsol de España. Siempre la tuvo y la había acrecentado con los años. Bueno, entonces, la familia esquina así se da, quiere, y dice que quiere porque no pudo pagar la deuda, porque no pudo rescatar el desbendo. Cuando lo primero que hizo la intervención del Estado, apenas hizo cargo de quien ya tenía la ley, fue hacer una nueva acta del directorio por la cual anuló todas las actas continuas anteriores. No hay un principio de continuidad jurídica como si fuera una nación. Un nuevo directorio puede cambiar todo. Eso lo dice claramente nuestra ley de sociedades. 19.550, o sea, ellos son privatistas cuando quieren, y si no, son legalistas y estatales. No hay una continuidad jurídica, no existe la continuidad jurídica en la Argentina de una empresa. Cambió, de una empresa, el 51% pasó de estatal y hizo una asamblea, legalmente hizo una asamblea y decidió que no, que los dividendos se iban a invertir para poder sacar el, como se hizo, para poder sacar el gas y el petróleo de la camuerta. Por supuesto, el que no se hizo puso porque tenía que ir a la quiebra. Fue a la quiebra y no tuvo mejor idea que presentarla donde estaba Repsol, porque él le compró a Repsol y entonces presentó la quiebra en el juzgado mercantil número 3 de Madrid. En España, YPF es Argentina. O sea, nosotros hemos, no podemos cumplir con el estatuto, pero tenemos una ley que nos protege que es superior al estatuto. Pero este obrán de mala fe fue a España. ¿Por qué fue a España? Porque en España litigan todo. Entonces, como no, como no decía ser cargo del tema, la justicia peruana estaba dispuesta a ser cargo del tema, le permitió a las familias que nacen venderles el juicio contra la Argentina. En ese momento era contra YPF y contra el Estado argentino. a Burford Capital que le pagó 15 millones de euros, en ese momento 16 millones de dólares. O sea, que encima cobró, por hacerle el juicio a Argentina, cobró dinero 16 millones de dólares y le dejó el juicio a... Es más, el acuerdo, dicen que si cobra todo el juicio que ahora sabemos que son por más de 16.000 millones de dólares, por más de 16.000 millones de dólares seguían quedando con Macamorto, Argentina no puede pagar eso. él le va a dar una parte, el estudio lo reconoce una parte, tiene el 70%, lo va a reconocer un 30% a las familias que nacen. Le pagó, en efectivo, 16 millones de dólares y encima ganando el juicio de lo que cobra el juicio le va a dar un 30% a las familias que nacen. Uno parásito, uno que no hicieron absolutamente nada, ya te digo, comprar las acciones con los dividendos, sin pagar las de ellos, y encima siguen jugando capitales. En la Argentina actual las familias que nacen en el gobierno de Cambiemos, en los cuatro años del gobierno de Cambiemos, compraron 103 millones de dólares, estaban en quiebra. La plata la compraron en dólares, en euros, pero la dejaron afuera. Y acá en la Argentina compraron con pesos, está demostrado que compraron y los bancos le vendieron 103 millones de dólares. Es que rique que nace la mujer, los hijos y un hermano, los cinco compraron 103 millones de dólares. El Estado jamás lo llamó para decirle, si no necesitas en quiebra, ¿dónde sacaste la plata? La PIS me lo llamó. Para decirle, ¿dónde sacaste la plata para comprar esto? Después tiene, vos sabés que tiene la dirección de los bancos Provincia de Santa Cruz, Provincia de Santa Fe, Provincia de San Juan y el nuevo Banco de Río. En el convenio de hoy eso tiene cuatro bancos, cuatro bancos de provincia. Jamás, jamás la justicia ni el Banco Central les fueron a hablar sobre su administración de los bancos. ¿Dónde sacaban la plata para comprar los 103 millones de dólares? Bueno, yo te quiero decir que finalmente, como no puede ser otra cosa, el que le compró a Bursor Capital saca el juicio de Madrid y lo lleva, oh casualidad, al segundo distrito Jad Bansur, ya había fallecido Tomás Griesa, pero la que reemplaza no es mejor la jueza Loretta Presca, que es la jueza superior de Estados Unidos. Ella determina, lo pone como, mirá lo que hace. Hace un fallo que nosotros le dimos ahora el 8 de septiembre. La Argentina perdió el juicio en marzo porque la reconoció, la jueza Loretta Presca ya reconoció que la Argentina había incurrido en errores jurídicos y le reconocía derecho de acreencia al estudio Woodford Capital, que es un estudio inglés que se dedica solamente a esto, o sea que a colmear jueces, a corromper jueces para poder hacer esto. Son unos caranchos, hay que decirlo claramente. Eso lleva adelante un juicio que le comentaron Parásito los esquenazis, parásito la jueza, parásito el estudio, todo en contra de la Argentina, ya sabes que la Argentina pagó porque ya tuvo una experiencia, ya tuvo una experiencia tan llevado por la experiencia de los dos fundos buitres que habían obrado contra la Argentina, eran menos de 600 millones de dólares y cobraron 9.350 millones de dólares y recibió plata, Macri, recibieron plata todo, la justicia contra la americana, todo, y van a hacer el mismo procedimiento. Ahora, la Argentina le quiere apelar ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y después la Corte Suprema de Estados Unidos. Son 18 jueces que no saben dónde queda la Argentina. Se da cuenta que por algo, por algo, por algo no van a tratar de decir lo mismo, no vamos a durgar a caso, vuelve a su fuero original. A la jueza Loreta Presca que ya sabe y le acusa a la Argentina de que fue, o sea, la pone como víctima a Repsol. Dice que no dejó ejercer el control a Repsol de la venta a la empresa, que fue indirectamente que va fuera a Repsol porque hubo una intervención del Estado, cosa que nuestra Constitución Nacional, nuestro derecho soberano, nos permite hacer esto. Está la trayectoria pública, lo dice claramente la Constitución Nacional. Bueno, Repsol y las familias que nacen se pusieron como damnificados. Y resulta que por eso tenemos que pagar 16.000 millones porque encima nos cobran interés de un poco más del 8% no en dólares. 8% no en dólares es una tasa punitiva desde el 2012, este abril del 2012, desde el 16 de abril del 2012 hasta el día de la, hasta la condena de esta juicio. En realidad después no va a cobrar más porque después tiene otro juicio más para cobrar desde que la jueza se pidió como la Argentina apela, encima tenía que pagar más hasta que dentro de dos o tres años o menos la justicia norteamericana decidió que la Argentina tenía que pagar. Como hicieron el mismo procedimiento, no lo van a tomar ni la corte de operación de Estados Unidos y menos que menos la corte suprema de Estados Unidos que es peor que la nuestra. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, es claro que la Argentina actuó de acuerdo a derecho y en esto que vuelvo a recatar ahora de los tres porque ahora está Carlos Anís y los tres de los tres el procurador general de tesoros y el jefe de los abogados nacionales. Los tres actuaron en función del derecho y la constitución argentina en defensa de las interés nacionales. Los tres. ¿Por qué se perdió? Bueno, porque Repsol detrás de Repsol está BlackRock. Repsol no es una empresa cualquiera, es una gran empresa española que se dedica a hacer negocios de todo tipo, sobre todo energéticos, que ha sido condenada varias veces por mala praxe, inclusive por graves daños al ambiente, etcétera. pero es una empresa donde participa BlackRock en su capital y BlackRock no es un tema menor en Estados Unidos, BlackRock es la persona, la reexperiencia es la persona más rica del mundo de su director, pero BlackRock es el principal fondo de cobertura del mundo y si fuera un PBI sería el tercer PBI del mundo porque administran cerca de 10 billones de dólares. Más de 20 veces lo que producimos nosotros por año administran ellos, en activos financieros, entre ellos están los de Repsol y también tienen casi un 6%, 5,97% del paquete accionario de YPF que fue comprándolo en la bolsa de Nueva York esperando que los argentinos medios y medio ricos que tienen banco con 50 corrientes de Nueva York compren acciones de YPF y la vendan por la mitad de su valor afuera se quedan con los dólares pero Larry Finn, BlackRock que sea lo que salen la compran por la mitad. Entonces este es el triste estado de situación. Ante este estado de situación ante este claro intromisión de la justicia norteamericana sobre la soberanía del país y sobre nuestra constitución con este claro pin rentístico por decirlo de alguna manera rentístico de la jueza Loreta Presca y de la familia que nace y de Repsol detrás de todo esto es más cuando sale el juicio dejan afuera YPF porque BlackRock ni siquiera quiere pagar ni siquiera la pantomima de decir bueno yo me pago mi mismo pero pago no la dejaron afuera YPF y el paso fue solamente contra el estado argentino hasta eso hicieron bueno todas estas aberraciones jurídicas la Argentina tiene una sola forma de imponerse rechazando el juicio no tenemos por qué ellos no acatan un juicio de la justicia argentina la Argentina se han repudiado mirá a los perros que estuvo viviendo en Estados Unidos suelen mansión todos estos se repudieron en Estados Unidos porque tienen que hacer los trámites legales se tienen que arrocar por delitos de leyes de humanidad que tan penado la CIT la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dice que percibe menos un delito económico o sea si hubiera sido delito sería un delito económico porque nosotros tenemos que cumplir acabadamente lo que dice la justicia la justicia interamericana entonces lo que lo que estamos pidiendo es que junto con las elecciones se haga un referente primero que se haga una campaña de acladecimiento de esto que vos generosamente generosa y patrióticamente Néstor da lugar de que se sepa el tema del juicio contra YPF que se sepa que hay detrás uno y dos una campaña de acladecimiento y dos que se haga junto con las elecciones el 22 de octubre un referéndum que le diga al pueblo argentino si acepta o rechaza el juicio de la Corte Suprema de Estados Unidos o de la jueza Loreta Presca como quieran ya pero en ese momento va a ser todavía Loreta Presca la jueza Loreta Presca esto creo que es el único camino entonces con un referéndum y esto está de acuerdo con la Constitución Nacional que el pueblo argentino decide entonces no van a tener forma de cobrarnos un peso se van a tener que todos esos gatos guardarlos ellos y nosotros a su vez o brazo a las familias que nacen llamarlos a los 5 compraron los 103 millones de dólares y expliquen cómo hicieron para comprarlo Robely muchas gracias comparto tus ideas y las vamos a seguir hay que seguir todas las semanas con este tema y vamos a ir inventando también alguna otra forma de promocionarlo te mando un abrazo y muchísimas gracias nos vamos a la tarde muchísimas gracias a vos y como bien encabezaste la nota vos es un ITF tiene que ser una causa nacional el recurso más importante que tiene Argentina ya no es la joya la joya el departamento toda la herencia es vaca muerta es vaca muerta la joya la joya la joya la joya